Bienvenidos una vez más a mi canal estamos en este vídeo número 31 sobre el curso de la creación de un sitio web fotográfico y aquí vamos a hacer algo bastante rápido porque vamos a personalizar nuestra página de artículos o también conocida como la página de blog y es donde seguirán almacenando cada una de nuestras entradas nuestros posts o artículos como le quieran llamar vamos a entrar directamente si nosotros nos ubicamos aquí en artículos es así como se muestra actualmente no lo veo mal y esto es porque recuerden que aquí está adoptando un diseño que nosotros ya habíamos importado sin embargo nosotros podemos personalizar esto nos vamos a ir aquí a divi y en divi nos iremos a generador de temas en generador de temas vemos que aquí ya tenemos el blog si a ustedes no les aparece esto es porque tienen que venirse aquí y decirle que van a personalizar el blog como ya lo tengo simplemente voy a ingresar y vean algo muy importante que aquí en el blog no tiene el pie de página que tienen las otras páginas y eso es porque aquí se le configuró uno yo le voy a quitar y voy a guardar si yo refresco vamos a darnos cuenta que sigue adoptando el anterior entonces yo aquí le puedo decir que use el pie de página global perfectamente porque es el que queremos y ahí tendríamos ya nuestro blog con el pie de página global todo esto lógicamente lo vamos a quitar entonces nos iríamos aquí al cuerpo de el blog y no sé si han visto algo o les ha llamado la atención pero en esta página no hay buscador lógicamente no es necesario sin embargo si vamos a agregar un buscador en el blog o en alguna otra página posiblemente cuando entremos en lo que es la tienda pero de momento no hay buscador no es necesario todo está ahí cerca cerca ok entonces qué es lo que vamos a hacer aquí eliminar esto eliminar esto eliminar esto y eliminar esto todo al eliminar todo lógicamente aquí nos sugiere que abramos un nuevo una nueva sección y aquí cuál sería la sección para el blog simplemente sería el blog y aquí yo le voy a decir que no lo quiero así que lo quiero en en rejilla más bien quien dice rejilla así se mostraría nuestro blog cada una de las que vayamos publicando simplemente de esa manera sin tanto que se pueda confundir el usuario y si yo le doy aquí voy a configurar uno y eso será suficiente pero antes me voy a ir a contenido y en elementos yo le voy a quitar el extracto que no se muestre tanto si voy a dejar el extracto pero que sea menos que no sea tanto porque me parece aquí sería en contenido y categorías incluidas lógicamente no voy a elegir ninguna categoría porque se supone que todas todas las entradas van al blog aquí yo le voy a decir que me muestre únicamente 150 de extracto yo creo que con 100 incluso estaría bien ahí me parece bien no darle tanto y voy a configurar para que sea mostrado en bloque y voy a ponerle este color a lo que son los metadatos voy a ponerlos en el centro con este color y le voy a cambiar a semi bold ahí el título que sea en en mayúscula posiblemente no creo que está bien ahí que sea justificado creo que mejor no sin justificado y que sea negrita con un color amarillo así y aquí lo que podemos hacer sería ponerle tal vez una pequeñísima sombra así lo más lo más pequeña posible aquí podemos trabajar por ahí ok ahí que no se vea tan y de esa manera nosotros tendríamos el blog quiero ver si le quiero meter un poquito de fondo probemos a ver la cámara yo creo que está muy grande aquí le voy a dar en ahí y aquí le voy a decir que se repita de esa manera tengo la opción de aplicarle un gradiente también blanco aquí también blanco y aquí aplicarle esto y luego jugar un poco con lo que tiene que ver el fondo de esa manera ahí podría ser vamos a dejarlo ahí para ver qué tal entonces así estaría para escritorio así estaría para lo que es tablet y así para la versión móvil en la versión tablet yo creo que perfectamente y queda bien así y para la versión móvil si voy a ponerle un ancho completo aquí entonces elijo el teléfono y le digo que me aplique un 99 por ciento y acá abajo igual pero con un 98 por ciento de esa manera tendríamos nuestra página de artículos o también llamada página de blog como la mayoría lo nombra voy a cerrar acá le doy todos los cambios guardados y me vengo a la página y voy a refrescar y ahí tendríamos nuestra página de artículos y así señores hemos llegado digamos que al final de este curso lo que siga después son complementos son mejoras para la página y eso lo vamos a ir viendo de una forma gradual además no tenemos la tienda activa la tienda activa es para que nosotros podamos recibir las reservas de los paquetes o las distintas sesiones eso es lo que sigue después de estos vídeos y vamos a hacer un recorrido rápido aquí tenemos la página de contactar podemos ver la de artículos por acá tenemos los paquetes paquetes boda y paquetes 15 años paquetes sesiones fotográficas en nuestro portafolio con sus distintas los distintos proyectos que podemos abrir ver luego tenemos nuestro nuestra página portada nuestra página principal para mí ha sido un gusto haberles acompañado y que me ha acompañado en este en esta creación de este sitio web pensado para fotógrafos y nos vemos a continuación con más vídeos relacionados a esto de la página porque como les digo vamos a seguirla mejorando con la tienda así es que nos vemos en la próxima